Hola, buenos días a todos. Estoy súper contenta porque voy de camino a adivinen dónde. Nada más y nada menos que a Telemundo, tu canal. ¿Por qué? Porque hoy es que vamos a presentar los ganadores del concurso. Cuéntanos tu historia de amor y gana. Y me acabo de enterar que una de las ganadoras es nada más y nada menos que una clienta mía. No lo puedo ni creer. Así que, ten pendiente que más adelante voy a estar mencionando los detalles para que vean el programa, el concurso. Cuéntame tu historia de amor y gana de Telemundo o la ciudad Providence.com